Tras la aprobación del conjunto de leyes que éstas no han sido consultadas, han sido percibidas muy críticas por diferentes sectores que son regulados y tienen intereses nacionales y que sienten que no han sido tomados en cuenta. Esto viene a dificultar que esa misma ley vaya a ser efectiva, afirma el analista político René Escoto. El reto está en que estas leyes en algunos casos han sido percibidas muy críticamente por sectores que son regulados, que tienen intereses naturales, económicos y sociales relevantes y que no sienten que han sido tomadas en cuenta. Y eso dificulta al final de cuentas el que esas mismas leyes vayan a ser efectivas, porque si no cuenta con el debido grado de aceptación por parte de todos los actores, después se complica el tema que se quiere regular. Y en otros casos hay un tema de percepción bien fuerte de algunos actores de que las intenciones son otras. Eso es un inconveniente desde el punto de vista del establecimiento de reglas del juego estables, aceptadas por todas las partes, por los inversionistas, por el sector privado, por la sociedad civil, que realmente establezcan patrones de comportamientos efectivos y por el bien común en esas áreas. Aún cuando hayan elementos que son necesarios de regular y hayan componentes en esas leyes que tienen razón de ser, en otros aspectos no está muy claro para la ciudadanía, para los actores, cuál es la utilidad que tiene. En algunos casos, leyes que tienen que ver con el manejo de los recursos naturales, podría haber un sustento en cambiar las reglas del juego o algunos papeles institucionales, pero de igual manera cuando no hay una percepción clara de los actores que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo del agua y los servicios de agua y saneamiento, podría conducir a comportamientos más bien diferentes o distorsionados de los actores que están ahí. Entonces, al final de cuentas, pues, es un tema de elaborar leyes con la participación de todos los actores, y hay muchos que se están quejando, en temas que ameritan. Noticias 12, Darlen Tellez.